Estos son los comentarios ganadores del anterior video Ahora díganme, ¿les gustó el diseño del tan esperado Penta? La oferta de hoy es que si te suscribes, serás el corredor más rápido de la galaxia Hey, ¿qué onda familia Bandicoot? Bienvenidos una vez más al canal el día de hoy Y es que ¿cómo no volver a subir un video con tantas revelaciones? Acaban de revelar un gameplay del modo aventura de Crash Team Racing Nitro Fuel Y esto está hermoso, o lo que les sigue Está genial, hypeante, emocionante, es lo mejor que he visto Estoy muy feliz el día de hoy y les compartiré mi hype con este video En este video les mostraré la cinemática inicial sin comentar para que la disfruten al máximo Veremos a detalle todo lo nuevo revelado de este épico gameplay Haremos un buen análisis Veremos qué secretos o cosas se pueden observar para sacar conclusiones Y al final les dejaré una comparación que hice Así que prepárate y ponte cómodo que estamos por iniciar Yo soy AlexPlayerOne y ¡comencemos! ¡Estada! ¡Greetings creatures of this planet! ¡I come to compete! ¡As no, puedesries vivir al cielo! Lú transitioned a correr cosa con la red ¡ á STAMPart � Michael! ¡Ah! A Palestración ¡As! I travel to stars looking for creatures to test my skills. It's a little game I call survival of the fastest. Here's the way we play. I challenge the best driver of your world to a race for the planet. If your driver wins, I'll leave your miserable little rock alone. But if I win, I will turn your entire globe into a concrete parking lot and make you my minions. Get ready to race for the fate of your planet! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! After watching this beautiful cinematic, let's go! Let's start with the menu. Podemos ver la opción de modo aventura, arcade local, en línea, la tienda Pit Stop Que es donde veremos todo lo que ganaremos como skins, acabados de pintura, cards, llantas, etc Y por último los puntajes Aquí podemos ver que se puede jugar el modo clásico que es el que hemos jugado todos toda la vida Y el modo Nitro Fuel El cual te permitirá cambiar de personaje y agregarle las mejoras que vayas ganando para el card así como skins Abajo podemos elegir la dificultad del modo aventura y esto es algo totalmente nuevo y se agradece Pues si recién probarás el título, jugar en fácil será la mejor opción para que conozcas el juego Te acostumbrarás y vas a generar experiencia Y así podrás ponerle normal y luego difícil Y bueno como acabo de mencionar también está el modo difícil que será un gran reto Y eso le agrega aún más emoción Dejen en los comentarios que dificultad quieren que suba al canal Yo digo que difícil para que se ponga bien intenso Aquí vemos el roster completo hasta ahora con los 8 personajes originales desbloqueados para elegir Y los otros 17 bloqueados En esta parte me detengo un poco porque no estamos viendo el garage por así decirlo del CTR original Y espero que lo cambien porque así no me gusta para nada Vemos las opciones de cuerpos de cards, llantas, etc Pero prácticamente todo está bloqueado por ahora La historia del inicio comienza tan igual al original que se ve hermoso y se agradece demasiado Lo que podemos destacar de aquí es que obviamente está la implementación del holograma que me encantó Vimos los vistazos increíbles a las pistas Donde se agregó el vistazo a Cortex Castle que no estaba Y ya no está la pista misteriosa que nunca salió a la luz Por ahora, ojalá Lo más impresionante fue que mientras Polar lee su libro al revés Aparece por primera vez revelado Penta Para voltearle el libro Ah, estaba al revés, que crazy Cabe destacar que pusieron vistazos de los protagonistas excluyendo a Pura Y no pusieron pistas que ya estaban en la cinemática original Como Hot Air Skyway y Segura Speedway La zona Insanity Beach es hermosa Tiene cada detalle en cada rincón Y es tan disfrutable para nuestros ojos que de verdad no tengo palabras Vemos que el círculo de los portales recuerda mucho a como iba a ser en realidad Pero se quedó en la beta de CTR original Y ese detalle también se agradece mucho Vemos la pantalla de guardado Que seguramente no será para guardar Porque se guardará automáticamente o al estilo de Incense Trilogy Entonces, ¿para qué sirve? ¿Por qué tiene ese mundito ahí? Si alguien sabe, déjenlo en los comentarios Y el que sepa, déjenlo en el comentario fijado Vemos el festejo super chulo en el podium Y observamos que Cortex y Tiny tienen skins ¿Qué significa esto? ¿Acaso podremos ponerle skins a los Contricantes también? Y bueno, como pueden observar No tenemos aún a las Trophy Girls Seguramente saldrán en el launch trailer Así que ustedes tranquilos La cinemática de Ripperroo es de lo más disfrutable Y ya quiero ver las de los demás jefes ¿Se imaginan la de Pinstripe? Así que ahora cambiamos a Coco Aquí hay Ripperroo Aquí hay Ripperroo Aquí hay un nuevo cinemático Esto va a terminar bien, ¿verdad? Oh, no, ahí está Oh, él riza con sus pies Eso es genial Claro Vemos que la puerta también tiene un portal Y eso se agradece porque en el original Era un túnel negro Y se escuchaba como chocabas Tenemos un vistazo HD de Roost Tubes Veamos la cinemática de que ganamos la llave Y nos dice que desbloqueamos a Ripperroo Como personaje jugable Entramos al Valle de las Gemas Y oh, por Dios Vean eso, carajo Se ven cristales por doquier Me recuerda mucho a Koala Punk Y a los niveles subterráneos secretos De Crash Bandicoot 1 Es muy detallado Muy bonito Vemos la nave Oxide Cascadas y demás Ahora tenemos un vistazo de City Y se ve muy, 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 muy impresionante Aunque a mi parecer Se ve un poco más oscuro que el original Se ve un poco la puerta de jefe de Pinstripe Y por último vemos Lost Reigns Que se ve precioso Y ya me imaginaba que iba a ser Y ya me imaginaba que iba a ser así de impactante Cuando vi Papus Piramis Finalmente hay una carrera para ganar una reliquia En Coco Park Y gana Coco Y tiene un festejo que me gustó mucho Coco ya tiene muchísima más personalidad Y eso es muy emocionante ¡Suscríbete al canal! No, pero, tercero Así que necesitas anaclar ¿ momentálas que te dicen? El Es un pequeño juego que se llama survival de la más rápida. Aquí es la forma de que jugamos. Me desafío al mejor driver de tu mundo para correr para el planeta. Si tu driver ganará, me dejaré tu límite locura solo. Pero si me dejaré, me transformaré tu entire globe into a concrete bargain. Y te daré mi slave. ¡Vamos! Y por lo que vemos, los personajes aún sin skins tendrán festejos variados. Y bueno, aquí les dejo mi comparación chicos. Y sin duda, fue un jueves con demasiado hype. Estas revelaciones se incrementarán los siguientes días. Así que estén atentos al canal y suscríbanse. Para ser parte de la mejor familia Bandicoot. Espero que hayas disfrutado de este gran análisis como yo al hacerlo. No olvides compartir el hype compartiendo este video. Y no olviden que los veo en la línea de meta. Ja ja, no es una oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!